Pagando su trato Le dijo el cuerpo a la tirada No hay nada que no se pueda arreglar La pinche ruca se petalló Y el tira pendejo se atravesó No fue mi culpa, lo sabes muy bien Era cariaca, lo que cae de mal Y el tira pendejo, ese pendejo fue Pendejo fue Dice el cartucho Que traes mano y pedo contra mis huesos Que no es tu la ruca ni por el dinero Que quieres matarme y no se por qué Soy el cartucho, no creo que te cae Que si con alguien no quiero pelear Es conste a mi super cabrón Al chile le digo, pues qué pasó Pues qué pasó ¿Por qué no respondes? ¿Acaso te cogeres para ser el mejor? Yo no prefiero ser el campeón ¿O crees que me estoy pasando el alza? Dice el que quiero cambiarle bien Del mi caifán Usted es el chingón Y chingue a su madre Que ya yo Que diga que no Hagamos el trato Yo no me quedo sin esa feria Y no respondo por ser la señal Que es el algo con carneta Y si es por eso que andas así Pues cuenta conmigo que sea mi carnal Pero lo justo es lo justo lo crees Y si esa nena escogió otro carril Lo mejor sería Lo que era ahí Lo que era ahí Hagamos el trato No soy candalla Lo sabes muy bien Y si es de agrafas Que creeras me quieres tronar Pues tú me dejare con mi puñal Que si la euforia de ser con él Y en tu propia mano carnal Yo solo quiero saber por qué La calle es la calle Y la luz se te apagó La pille, basura Fue gran hasta ayer Hoy estoy cansado de respirar La misma mierda es mi lugar La noche es mi aliada Y el alcohol, el piso La calle es mi madre La puta que me parió Y a veces en la calle La que le trae A mi desempeño Es soledad Es soledad Es soledad Es soledad Es soledad Y a veces en la calle Gracias.